Estamos ante las elecciones más importantes de este siglo para el mundo entero. Tanto si gana Donald Trump como si gana Kamala Harris, el mundo tomará un rumbo completamente opuesto. ¿Por qué? Porque está en juego el modelo progresista frente a un modelo de soberanía y de libertad. Si gana Trump probablemente experimentaremos un periodo de paz como en su último mandato, pero si gana Harris es probable que las guerras actuales se intensifiquen aún más y se imponga de manera mucho más acelerada el modelo político del globalismo. Y por eso yo quiero contarles y explicarles aquí por qué es una elección compleja y cualquier variable podría alterar el resultado. Y hoy te contaré todo lo que necesitas saber para entender esta elección presidencial. Ahora, comencemos con el sistema electoral de los Estados Unidos. Pero antes de abordar temas controversiales como el voto por correo o el voto electrónico, mencionemos el sistema electoral de los Estados Unidos que es esencial para entender los siguientes puntos que siguen en este vivo. Ahora bien, al igual que en los últimos 171 años de historia política de los Estados Unidos, la elección se va a definir entre republicanos y demócratas. Pero ¿por qué en los Estados Unidos solo existen estas dos opciones que vemos aquí en pantalla? Por un lado, el símbolo del elefante para los republicanos y el símbolo del burro para los demócratas. Para esto hay que saber que Estados Unidos tiene un sistema que es esencialmente bipartidista y siempre ha sido así. De hecho, todos los presidentes de los Estados Unidos desde el año 1853 han pertenecido a uno u otro partido. Los republicanos en la actualidad representan ideas conservadoras de derecha, mientras que los demócratas del 2024 se han convertido en su mayoría en un partido que agrupa a socialistas y a globalistas progresistas de izquierda. Pero también están llamados los partidos terceros o terceros partidos, que son partidos mucho más pequeños que no cuentan con representación en prácticamente la mayoría de los estados. A veces se limitan a uno solo, ni con fondos obviamente suficientes para las campañas y por lo tanto sus chances de llegar a la presidencia son nulas, directamente nulas. No hay manera. ¿Por qué? Por el sistema electoral de los Estados Unidos que requiere ganar la mayoría de electores en todos los estados. Ahora bien, Trump en un momento, de hecho en la entrevista que tuvo con Joe Rogan hace unos días, él mencionó que se iba a presentar como un tercer partido, pero se dio cuenta que no tenía chances, lo mismo pasó con Kennedy que se presentó como independiente pero se dio cuenta que no tenía opciones y por eso se terminó uniendo a Kennedy. A Trump, perdón. Kennedy se unió con Trump. Pero sin embargo, en estas elecciones, así como en las del 2020, el papel de los terceros partidos como por ejemplo el partido libertario es crucial. ¿Por qué? Porque a pesar de no tener ninguna chance de hacerle competencia a los republicanos o demócratas, los votos que podrían ir a cualquiera de estos dos partidos podrían hacer que pierdan en alguno de los estados bisagras, que pierdan votos claves como por ejemplo el partido libertario que le quitó votos a Trump en las elecciones pasadas. Aunque en estas elecciones puede pasar que los libertarios, como se han vuelto demasiado progresistas en los Estados Unidos con un candidato LGBT, puedan quitarle votos tal vez al partido demócrata. Pero vamos a cómo se realiza la votación. Estados Unidos tiene un sistema electoral complejo. No es por voto mayoritario. No importa realmente cuántos votos gane un candidato. Pero vamos a comenzar con esto. En principio, en los Estados Unidos ningún ciudadano está obligado a votar. Y por eso quiero mostrarles esta imagen que vamos a ver aquí del colegio electoral. Nadie está obligado a votar, ya que el voto es un derecho y no un privilegio. Y el sistema que se utiliza es el indirecto, es decir, se lo llama el colegio electoral. Esto significa que los ciudadanos no eligen directamente mediante su voto al presidente y vicepresidente, sino que delegan esa responsabilidad en un colegio electoral que está compuesto por 538 electores. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo voy a votar, veo que tengo la opción de Trump y J.D. Vance o Kamala Harris y su vicepresidente. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, yo digo voto por Trump, pero no estoy votando directamente por Trump, sino que lo que estoy haciendo es que en mi estado, básicamente le digo al colegio electoral que yo quiero que ellos voten por Donald Trump. Entonces, cuando se sumen los votos y en ese estado la mayoría de los que votaron por Trump ganan, el colegio electoral está teoréticamente obligado a votar por Trump. Ahora, hay casos históricos que no vamos a meternos en eso, donde el colegio electoral no ha votado por el ganador de esa elección, por varias razones, no nos vamos a meter en eso, eso puede dar para otro vivo, pero básicamente el candidato que gane la mayoría de estos electores es el que va a ganar las elecciones y va a ser declarado presidente de los Estados Unidos. Y de estos 538 electores, que si sumamos nos da ese número, 435 son los diputados de la Cámara de Representantes, que son 435, 100 son senadores, los 100 senadores, dos por cada estado de los 50 estados, más tres delegados de Washington DC, que son los que conforman el número total. Y alguno me dirá, bueno, y el 435, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacan de la variable que tiene que ver con el número de ciudadanos en un estado. Y por eso vamos a ver que algunos estados tienen muchísimos delegados y hay otros estados que tienen menos. Entonces, los electores se van a distribuir entre los 50 estados y el distrito de Columbia, que es Washington DC, en función de su población, y el número va a coincidir con el número de representantes, los que serían diputados en nuestros países, y el número de senadores que corresponde al estado, que siempre son dos senadores por estado. Entonces, por ejemplo, estados más grandes como el de California, que tiene 54, significa que dos de esos son dos senadores y ellos tienen 52 miembros en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, mientras que hay otros estados más pequeños, como por ejemplo Alaska, que tiene un territorio gigantesco. Aquí se ve pequeñito en el mapa, pero Alaska tiene un territorio gigantesco, pero sin embargo, como está prácticamente deshabitada, tiene solamente un representante en el Congreso y dos en el Senado, lo cual da el número de tres electores. West Virginia, que es otro estado que está aquí en las montañas, tiene solamente cuatro. Maine tiene cuatro. Vermont, que también está rodeado y compuesto mayoritariamente por montañas en los apalaches, tiene solamente tres. Montana, o Idaho, o Wyoming, por ejemplo, que están en medio de las rocayosas, tres, cuatro y cuatro. Estados muy pequeñitos, muy republicanos, pero que prácticamente no tienen ningún peso en cuanto a electores. Ahora, ¿por qué se eligió este sistema? Porque si fuese por el voto mayoritario sería muy fácil que las elecciones se definan solamente entre California y Nueva York. Por ejemplo, si el voto fuese mayoritario, generalmente quien gane estos dos gana todo, o como podría pasar, quien gane Texas y alguno de estos otros estados gana absolutamente todo, pero ya no sería una federación de estados. No habría un sistema federal de estados federados que tengan el mismo peso ante el sistema político. Entonces, volviendo al tema del colegio electoral, en la mayoría de estos estados ya quedó bien claro, creo, cómo funciona. Y la mayoría de los estados, la otra cuestión es cómo se eligen estos electores. Ya lo expliqué, pero vamos nuevamente. El ganador se lleva todos los votos electorales del estado independientemente de qué tan peleada, por ejemplo, sea la votación. Entonces, por ejemplo, vamos a California. Si Kamala Harris obtiene el 50,1% de los votos totales y Trump obtiene el 49,9%, Harris se va a llevar los 54, por más que casi la mitad de la gente lo vota Trump. Lo mismo pasa en Texas, lo mismo pasa en Florida, por ejemplo, y en casi todos los estados, excepto en el estado de Maine y el estado de Nebraska, que tenemos aquí, donde tienen una distribución más equitativa, donde los votos se dividen según los resultados en sus distritos legislativos. Entonces, aquí dividen los distritos legislativos y, como pasó en la última elección, en un distrito ganó un demócrata y se llevó el voto Biden, y en Maine, en un distrito, ganó Trump y se llevó ese voto en el año 2020, ¿no? Y se da de una manera un poquito más similar a como es en nuestros países. Ahora, ¿quién va a ganar la presidencia? El que obtenga más votos electorales, pero para eso se deben conseguir 270 votos mínimo. Quien pase el umbral de los 270 ganó las elecciones. No hay manera que la otra persona, por una cuestión matemática, lo puede pasar. Ahora, muchos me han hecho esta pregunta, ¿qué pasa? ¿Es posible que ninguno de los dos acase el umbral? Bueno, sí, es posible. Es muy raro, pero es posible que haya un empate técnico y si hay un empate perfecto, ninguno de los dos va a llegar a los 270. ¿Y en ese caso qué pasa? Bueno, en esos casos, el proceso se traslada a la Cámara de Representantes del Congreso y son ellos los que van a votar y van a decidir al ganador. Entonces, por ejemplo, los representantes de cada uno de estos estados ya no son los del colegio electoral, son las personas, los políticos que actualmente están en Washington, están en el Congreso de los Estados Unidos que trabajan ahí. Esa Cámara de Representantes, los 54 de California, que de los 54 de California no todos son demócratas, muchos son republicanos. En Texas no todos son republicanos, muchos son demócratas también. Ellos van a votar por su candidato. Ahora, pueden votar por cualquiera, pero supongamos que cada uno vote por el candidato de su partido. ¿Quién va a ganar las elecciones? Es muy interesante porque en este momento, año 2024, los republicanos lideran la Cámara de Representantes con 220 políticos representantes contra 212 de los demócratas. Tendría que ganar Trump por una cantidad de 8 votos si llegasen a tener un empate técnico. Ahora, este sistema electoral hace obviamente que las campañas de los presidentes estén enfocadas en ganar la mayor cantidad de estados. Y en las contiendas más peleadas, como va a ser posiblemente el caso del próximo martes, entra a cuestión otra cosa que tiene que ver con los llamados swing states. ¿Qué son los swing states? Son estos estados, y vamos a poner aquí en el mapa, son estos estados que no está bien definido para quién van a votar. No está definido si ellos van a votar mayoritariamente para Trump, si van a votar mayoritariamente para los demócratas. Y en ese caso, está muy peleada las elecciones porque se puede dar un empate técnico en los otros lugares, pero todavía quedan por definirse estos estados. Y por eso las elecciones se van a definir aquí. Entonces, ¿qué son los estados bisagra o los swing states? ¿Y por qué son tan importantes en esta elección? Porque estos estados no tienen una tendencia política tan definida. Por ejemplo, California desde los años 90 ha estado siempre eligiendo a demócratas porque es un estado más bien progresista, donde suelen ganar los azules, los demócratas, mientras que Texas, por ejemplo, suele ser un estado republicano, conservador, y por lo tanto, en todas las últimas elecciones, ha ganado un republicano. Florida es un caso también muy curioso porque Florida hasta hace unos pocos años era un swing state, era un estado que decidía las elecciones presidenciales, pero hoy Florida ha dejado de tener esa importancia, ya es republicano completo, no hay manera, no hay manera, es imposible que gane un demócrata en este momento, al menos en el año 2024. Y mientras siga DeSantis, yo creo que va a ser imposible, que es el mejor gobernador de los Estados Unidos, es imposible que gane un demócrata. Y por lo tanto, podemos decir que Florida ya dejó de ser tan crucial para las elecciones y hay otros estados que son claves, que son principalmente el estado de Pensilvania y el estado de Wisconsin, pero también están Michigan, está Carolina al norte y está Nevada como claves para entender estas elecciones. Porque la tendencia política no está bien definida y eso hace entonces que tanto Kamala Harris como Trump se enfoquen plenamente en estos estados, porque quien gana ahí en estos estados péndulos es el que se va a llevar las elecciones. Ahora, estos siete estados péndulos, si bien aquí no lo muestran como péndulo, tenemos que mencionar Arizona, es un estado péndulo, aunque ahora se calcula que va a ganar Trump. Tenemos el caso de Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania y Carolina del Norte, pero incluso también el caso de Georgia, aunque se calcula que va a ser Trump el que va a ganar en ese estado. Ahora, estos siete estados que acabo de mencionar, que son los estados bisagra, en total suman 93 votos electorales, los que definitivamente van a lograr el desempate. Ahora bien, según una encuesta que ha hecho, por ejemplo, este medio de encuestas, dice que Harris, al menos así calculan aquí, cuenta con más o menos 159 delegados electorales asegurados y otros 63 probables, mientras, y eso da un total de 222, o sea, le falta mucho para el 270, mientras que Trump tiene garantizado sí o sí 103 representantes y 116 probables, los cuales le da 219, casi a la par con Kamala Harris, y por eso todas las encuestas dicen que están ahí a un punto, pero sin embargo, la batalla entonces se va a dar en los otros 93 representantes de los 97 estados péndulos. Ahí es donde se va a dar la gran batalla electoral. Ahora bien, otra cosa como una cuestión curiosa, depende de cada candidato qué estado es más importante para su propia elección. ¿Por qué? Por ejemplo, según un modelo predictivo que hizo el Economist, según ellos para Harris, la máxima prioridad está en el estado de Michigan, ella tiene que ganar CEC Michigan, si no gana Michigan, no tiene posibilidades de ganar las elecciones de los Estados Unidos. Se dice que ganando Michigan tiene una probabilidad del 47%, perdiendo Michigan se va al 7%. Ahora con Trump, pasa algo parecido, el estado más determinante de su estrategia es el de Pennsylvania. Por ejemplo, si él gana Pennsylvania tiene un 53% de posibilidades de ganar, pero si pierde Pennsylvania esas posibilidades de ganar caen al 10% porque veamos entre Wisconsin y Michigan en Wisconsin hay 10 electores, pero en Pennsylvania hay 19. Entonces, Trump ganando Pennsylvania y Kamala Harris ganando Wisconsin tiene una posibilidad, una ventaja de 9 votantes. Ahora, pierde Kamala Harris el estado de Wisconsin y ya son 29 votantes de ventaja. Las posibilidades de Trump de perder Pennsylvania la verdad que son ínfimas, sería muy, pero muy difícil que Trump pierda el estado de Pennsylvania, pero en ese caso aquí yo estoy jugando que supongamos gane Wisconsin es un estado bisagra, Pennsylvania perdón, es un estado bisagra, habíamos hablado de Michigan como un estado bisagra, luego habíamos hablado de Carolina del Norte como un estado bisagra, Arizona como un estado bisagra, e incluso se habla de Nevada como un estado bisagra y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me está faltando uno que es Georgia 7, ¿no? Así que depende de la estrategia y de cómo está el humor político, pero es posible, es técnicamente posible que Trump ganen absolutamente todos y es, a mi parecer, técnicamente imposible que Kamala Harris ganen todos por el humor social y por el caos que ha sido el gobierno de Biden. Entonces, el próximo 5 de noviembre los ojos a dónde los tienen que poner en estos 7 estados. El que gane la mayoría de estos 7 estados sumen estos a medida que vayan ganando y ese va a ser el presidente de los Estados Unidos. Veremos, veremos. Ahora, vayamos a quién lidera en cada uno de estos estados porque es importante tener esto en cuenta y especialmente para las elecciones del martes. Al momento de grabar este video los estados claves van a ir de esta manera. Por ejemplo, si nosotros vamos al estado de Pensilvania nos vamos a encontrar que Trump lidera 47,9% contra el 47,6%. Esto es curioso porque cuando estaba preparando este video hace una hora, hace una hora, Trump tenía un poquito menos, 8, ahora ha subido a 9, no sé cómo me dirán eso. Vayamos al estado de Georgia, por ejemplo, que es el otro importantísimo y nos vamos a encontrar con que Trump está liderando por dos puntos, 48,6% a 47,1%. Carolina del Norte que yo creo que por el huracán y las situaciones que han ocurrido en las últimas semanas, Trump debería arrasar aunque las encuestas dicen 48,4% versus 47,1%. Pero ustedes ven que hasta ahora Trump está ganando en todos los estados de Bisagra, en todos hasta ahora, lo cual es significativo. Vamos al estado de Michigan y en Michigan ya vemos un liderazgo de Kamala Harris de 47,7% contra 47,2%. En todos prácticamente un empate técnico. Basta con que 50,000, 60,000 personas vayan a votar y desempatan esto. Vamos a ver el caso del estado de Arizona y en Arizona nos vamos a encontrar donde tengo Arizona. No me aparece aquí. Ah, porque estas son las últimas recién. Vamos a ir aquí. Vamos a ver el estado de Arizona y nos encontramos que Trump está ganando 48 a 46%. En el estado de Wisconsin apenas está liderando acá dicen empate. Perdón. Pensé que estaba liderando bueno, un empate técnico básicamente. Por eso acá dice even, es un empate. Y finalmente en Nevada Trump está ganando en el estado de Nevada por un punto. Es decir, bueno, aquí estamos viendo las elecciones del Senado. Vamos a ver las presidenciales generales. Trump está ganando por mucha diferencia en Nebraska. Yo quería ver el estado de Nevada. Igual está arrasando. Aquí está. Estado de Nevada 47 a 5 con 47 a 3. Está muy, pero muy peleado y veremos entonces en conclusión según las predicciones de las distintas encuestas nacionales y estatales que fueron recopiladas por este sitio que Trump va a ganar en 5 de los 7 estados péndulos y por lo tanto de ser así Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero aquí viene otra cuestión que es importante me parece entender. ¿Por qué las últimas semanas las predicciones han estado cambiando tanto? ¿Qué votos está consiguiendo Trump que antes no contaba con ellos y los está llevando a Trump a liderar en estas elecciones? Yo creo que el voto que realmente está haciendo la diferencia en estas elecciones es el voto latino y es el voto de los... ¿Por qué? Porque históricamente son dos electorados que son una porción significativa de la población que siempre han votado y han apoyado al partido demócrata por amplia mayoría. Pero sin embargo a pesar de que a Trump los medios lo viven tildando de xenofóbico y de racista y demás yo creo que él va a obtener mejores resultados entre los votantes hispanos combinados que cualquier candidato presidencial republicano de la historia. Es decir ningún otro candidato republicano especialmente en el siglo XX siglo XXI va a obtener tantos votos de ambas comunidades como a Trump y las encuestas es interesante incluso tenemos un artículo aquí del New York Times donde el mismo New York Times tiene que reconocer y pregunta por qué a Trump le va tan bien con los votantes que habla de cinco posibles explicaciones sobre el aumento del apoyo del expresidente sobre todo entre los hombres jóvenes ¿no? Ahora las encuestas están revelando que a Trump le está yendo inusualmente bien para ser republicano entre los votantes de color e hispanos en general Kamala Harris va un poquito a la cabeza 78 a 15% entre los votantes y entre los votantes hispanos entre el 56 y 37% de estos votantes pero sin embargo hay que tener en cuenta que esta distancia vamos a ver si aquí tenemos un gráfico pero esta distancia no, no está aquí está en el otro artículo pero sin embargo no me deja entrar pero aquí hay un gráfico que básicamente explica lo vamos a poner aquí en pantalla por si alguno después quiere entrar a ver que esta distancia se acortó mucho en las últimas o con respecto a las últimas elecciones de 2020 porque Biden captó el 90% de los votantes y el 63% de los hispanos pero sin embargo uno dirá bueno los van a votar a Kamala que se autopercibe a F*** y resulta que está recortando mucho esa diferencia a favor de Donald Trump pero la cuestión es entonces ustedes dirán por qué Trump tiene una popularidad tan grande en estas poblaciones y posee una política especialmente con los hispanos una política mucho más restrictiva hacia la inmigración y yo creo que aquí hay más allá de lo que presenta aquí el New York Times yo creo que hay tres razones principales primero porque en los Estados Unidos en este momento hay una crisis inmigratoria muy seria en donde la inmigración ilegal ha crecido tanto en los últimos años que los propios inmigrantes no quieren que sigan entrando nuevos inmigrantes de Estados Unidos porque los está afectando a ellos en cuanto a su trabajo en cuanto a su seguridad en cuanto a cuestiones habitacionales el precio de las casas todo se ha disparado se han disparado los impuestos se ha disparado la inflación para poder solventar esta crisis porque hay que gastar millones y millones de dólares en mantener a esta gente y los hispanos que van a los Estados Unidos van a trabajar los hispanos no quieren que vengan otros vagos a vivir de arriba eso es muy ofensivo por un hispano que siempre está esforzándose por dar todo en este país en segundo lugar un factor me parece clave del apoyo de estos grupos sociales a Trump es la economía es un hecho porque en una recién encuesta por ejemplo solo el 20% de los votantes hispanos y el 26% de los votantes afroamericanos decían que las condiciones económicas actuales eran buenas o excelentes yo no sé en qué mundo vive esta gente porque las condiciones económicas actuales son un desastre para todos no importa tu condición social económica de r*** lo que sea incluso más de la mitad de los hispanos y los afroamericanos han afirmado que a menudo han tenido que recortar sus gastos en la alimentación durante el último año debido al costo a ver pensemos en esto estamos en Estados Unidos es el país supuestamente más rico del planeta y que la gente tenga que hacer recortes en la dieta comer menos porque no le alcanza el dinero es algo que está pasando también en Canadá uno dice pero qué está pasando con esa clase política entonces y obviamente que eso se va a ver en las elecciones yo creo que en todas estas encuestas muchos tienen miedo de decir públicamente que votan por Trump pero cuando venga el martes vamos a ver que Trump en mi opinión va a arrasar y en tercer lugar y último lugar yo creo que los votantes de a**os y los hispanos saben que votar por Kamala es votar por la misma basura que nos ha traído este lugar porque cómo cómo nos va a ayudar Kamala Harris a solucionar los problemas en los que se encuentra inmersa la gente cuando quienes nos trajo a esta situación es la misma Kamala Harris entonces es un despropósito a ver la misma Kamala Harris generó toda una situación de políticas públicas y económicas que han destruido el país y por qué le tengo que creer que lo que hizo en cuatro años lo va a remediar en estos próximos cuatro años no tiene absolutamente ningún sentido para eso le voy a dar la opción a un tipo que cuando gobernó 40 años te guste no te guste Trump te fue bien eso es un hecho es un hecho bueno muy bien vamos a ir a otro tema que también me parece importantísimo con respecto a los jóvenes porque entre los jóvenes hemos visto un vuelco total a la derecha lo vimos en Argentina con Millet con el 60% de los jóvenes votando por él lo estamos viendo en Europa con los jóvenes votando por la derecha es interesante notar que la generación Z la generación que nació después del año 1997 hasta el año 2012 que son más o menos 41 millones de jóvenes ahora están en condiciones de votar en estas elecciones y más o menos para unos 8 millones un poquito más de 8 millones de ellos va a ser la primera vez que van a votar en las urnas ¿qué significa esto? que si 8 millones son nuevos más o menos cada año en promedio entran 2 millones de votantes al sistema electoral 2 millones de personas de jóvenes que cumplen 18 años y es importante tener en cuenta como de esos 2 millones un gran grupo son hispanos es importantísimo en algunos estados como California los hispanos van a ser mayoría en algunos años de ese grupo etario que está entrando a las elecciones y vamos a definir elecciones ahora el grupo de la generación Z más allá de su grupo social ellos conforman más o menos el 16% del electorado es decir 41 millones de un total de 244 millones de votantes que tiene el derecho al voto y por lo tanto si son el 16% los jóvenes van a jugar un papel clave a la hora de inclinar la balanza por un candidato u otro y que nos encontramos en cuanto a datos por ejemplo vamos a poner aquí en pantalla algunos datos de encuestas la brecha ideológica entre hombres y mujeres es la mayor desde inicio del siglo es interesante como más mujeres están yendo a la universidad y eso se ve reflejado a nivel de ideologización y de apoyo por ejemplo al partido demócrata en una encuesta que hizo el New York Times hace apenas unas semanas el 8 de octubre el 58% de los hombres de entre 18 y 29 años dijeron que tenían intención de votar a Donald Trump mientras que el 67% de las de las mujeres de este grupo de edad dijeron que tenían la intención de votar a Kamala Harris aquí podemos ver la mayoría de las mujeres por Kamala Harris y de hombres que van por Donald Trump vamos a ver a ver si lo puedo poner así así se ve un poquito mejor muy bien otro dato importante que me parece aquí vemos por ejemplo los datos de la generación Z casi la mitad de la generación Z son jóvenes de color aquí estamos hablando de jóvenes que son latinos que son afroamericanos multiraciales asiáticos que van a terminar definiendo elecciones generación Z de 18 a 27 años y 18 a 19 que son los que votan por primera vez vemos que el 13% son afroamericanos y el 23% son latinos de los primeros que están votando es mucho realmente es una porción enorme uno de cada cuatro jóvenes es hispano es hispano y que por lo tanto esto va a ser una fuerza una fuerza demográfica bastante bastante importante otro dato a tener en cuenta y que se relaciona también con los estados péndulo es que en el noroeste donde se encuentran tres estados cruciales que son los estados de Wisconsin de Michigan y Pennsylvania casi dos tercios de esta población son jóvenes blancos son jóvenes blancos y por lo tanto por lo tanto una cuestión interesante aquí es que ellos son la base electoral de Trump y por lo tanto es posible que sean los jóvenes los que terminen decidiendo las elecciones en esos estados ahora el papel de las celebridades las celebridades están siempre presentes y como dijo el doctor Phil hoy las celebridades porque hay que creerles si ellos no saben más que lo que ellos hacen y se acabó o sea no hay gente que sepa mucho más pero bueno realmente hay una hay una lucha enorme por las celebridades teniendo en cuenta estos grupos sociales y la importancia de su voto y por eso tanto Trump como Kamala están en constante pelea para poder comprometer a este electorado y conseguir su apoyo entonces hemos visto por ejemplo el caso de Hogan que fue invitado por Trump para apoyar su candidatura esta es una persona muy conocida que popularizó la lucha libre que es muy popular especialmente entre hombres entre varones que les gusta ver este tipo de eventos y aquí lo vemos por ejemplo en el acto de campaña que se realizó en el Madison Square Garden en New York donde también lo acompañó para este acto el mismo Elon Musk que estuvo presente ahí en este evento gigantesco y que actualmente tiene una amplia popularidad sobre todo en el sector de la población que suele votar por el partido republicano y que obviamente va a tener una influencia enorme realmente al momento de las elecciones hay otro personaje que se hizo viral hace unos días aquí lo vemos al mismo Mel Gibson invitando a la población de los Estados Unidos a votar a Trump y criticó fuertemente a Kamala diciendo que no es apta para el cargo ya que tiene un historial miserable y tiene el coeficiente intelectual de un poste de alambrados así que muy graciosa la referencia pero Kamala Harris no se queda atrás está llevando está llevando a toda una serie de artistas de la farándula vimos a Taylor Swift dándole su apoyo Beyoncé por ejemplo apoyó su candidatura y utilizó esta plataforma para promover por ejemplo como un lema de campaña apareció también en Michigan quien es originario de Detroit el rapero Eminem pidiendo votar por ella improvisó un mini show todo en apoyo de la campaña de Kamala Harris ahora bien no son solamente estos personajes los que han apoyado mencionaba recién a Taylor Swift a personajes de la farándula de Hollywood del mismo Leonardo DiCaprio por ejemplo en el caso del público latino el cantante portorriqueño Bad Bunny que estuvo apoyando la candidatura de Kamala Harris ahora bien vayamos a otro tema controversial y es el voto electrónico y el voto por correo porque una clave que hay que tener en cuenta en todo esto es como y aquí vemos una noticia de Elon Musk criticando criticando el voto electoral y el voto por correo citó como ejemplo al de la Argentina las mata las máquinas de votación electrónica y cualquier cosa que se envíe dice por correo son demasiado riesgosas otra clave entonces que hay que tener en cuenta en estas elecciones son las diferentes formas en las que se puede votar y las polémicas que hay detrás principalmente en el caso del voto electrónico y el voto por correo porque como la votación no es obligatoria y al realizarse en un día martes sin azueto no es feriado nacional se permite que los votantes puedan ir con anticipación a votar o mediante el correo como lo hemos hecho muchos que no vivimos por ejemplo presentes físicamente en los Estados Unidos y esto abre las puertas a un posible fraude electoral también como muchos han denunciado ahora por ejemplo qué tipo de fraude se pueden cometer votar más de una vez votar en más de un estado manipular boletas mentir sobre el lugar de residencia para votar en otro sitio o emitir por ejemplo el voto de otra persona aunque esa persona haya fallecido o esa persona no está presente y uno va y vota por él porque no se pide en muchos estados ningún tipo de identificación es más el mismo Elon Musk como veíamos en esta noticia que mostré acá él anunció y dijo en las redes sociales esto mira Argentina contó manualmente el 99,9% de sus 27 millones de votos de papel en menos de 6 horas no hay ninguna razón por la que no se pueda hacer aquí si Argentina lo pudo hacer cómo no lo puede hacer Estados Unidos la verdad si Argentina que es un país atrasado con respecto a Estados Unidos pudo hacer esto cómo puede ser que Estados Unidos no lo pueda hacer no tiene ningún sentido dice ahí las máquinas dijo Elon Musk de votación electrónica y cualquier cosa que se envíe por correo son demasiado riesgosas deberíamos exigir únicamente el voto en papel y en persona como pasa en la mayoría de los países decentes del mundo entero donde también ocurre el fraude ciertamente pero esto ya es muy descarado porque ciertamente que se presenta una oportunidad sin igual para quien quiera mentir ahora han habido algunos escándalos han estado quemando las urnas por ejemplo aquí como podemos ver han estado quemando las urnas de las elecciones y qué pasa con esos votos que estaban ahí no es cierto cientos de votos estaban dentro de estas urnas en ese momento ¿por qué? porque puedes ir a dejar tu voto ahí y les estaban prendiendo fuegos ahora es el estado de Washington el estado de Washington es un estado demócrata generalmente pero puede ser que estas urnas fueron quemadas en el campo en un lugar republicano como pasó también en Oregon y a quién va a afectar veremos veremos también está la cuestión por ejemplo de los no ciudadanos que están votando y eso genera una serie de problemas gigantescos por ejemplo aquí en este gráfico vamos a ver la cantidad de gente que son nacidos en los estados unidos inmigrantes legales en color naranja y en 59% los inmigrantes ilegales que están recibiendo asistencia de parte del estado estos son datos oficiales datos oficiales de la cantidad de gente que vive de parte del estado fíjense ustedes como la mayoría de los que viven de arriba son ilegales luego inmigrantes legales y el 39% son nativos nacidos en los estados los estados unidos ahora esto es bien importante tener en cuenta por cómo puede afectar las elecciones y motivar a estas personas que viven del estado a ir a votar por un candidato determinado y eso ¿por qué es? porque hay una ley en los estados unidos que hace ilegal que los que no son ciudadanos vayan a votar en las elecciones obviamente pero sin embargo la creciente llegada de inmigrantes a los estados unidos ha hecho que los partidos principalmente el partido republicano debe estar alerta que no se produzca otro fraude en estas elecciones de hecho han habido varios casos por ejemplo el gobernador republicano de Texas Greg Abbott contó hace unos meses que más de 6.500 no ciudadanos se habían registrado para votar desde el año 2001 incluso habían casi 2.000 personas con un historial de votante que están siendo investigados por la oficina del fiscal general porque no eran ciudadanos en Ohio pasó algo parecido también ya que el secretario de estado dijo en agosto que van a procesar a varias personas 138 no ciudadanos que habían votado en una elección reciente y habían unos 500 que se habían registrado sin ser ciudadanos y los estaban esperando en el momento de la votación y no se aparecieron entonces el voto ilegal es algo que obviamente va a preocupar a los republicanos ya que los demócratas siempre se han beneficiado de los inmigrantes sean legales o no y por eso tener una masa de inmigrantes ilegales mantenidos por el estado en la manera más segura que tienen de ellos asegurarse de que estas personas eventualmente van a votar por el partido demócrata pero también nos vamos a encontrar por ejemplo con datos enormes en datos relacionados a la cantidad de personas que han cruzado la frontera de los Estados Unidos y México que se habla de un número de más o menos 9 millones de inmigrantes ilegales que han sido registrados imaginemos cuantos habrán entrado y no han sido interceptados y qué pasa si varios millones de ellos deciden votar obviamente el partido demócrata va a ganar o qué pasa si el partido demócrata los legaliza absolutamente todos a cambio de la pertenencia al partido demócrata y obviamente que Estados Unidos se va a convertir en un partido de solamente o en un país Estados Unidos se va a convertir en un país de un partido ahora otro factor que me parece también interesante a tener en cuenta aquí es la cantidad de dinero que manejan estos políticos miren esto esto es impresionante realmente la campaña de Kamala Harris tiene 100 mil millones de dólares recaudados y supera por amplio margen la cosecha de Trump esto es impresionante con el apoyo de casi 5 millones de contribuyentes la candidata demócrata ha recolectado más dinero que la expresidente desde julio fortaleciendo su posición electoral claro obviamente a esta mujer la apoyan todos los organismos globalistas todos los fondos financieros del país lo que ha hecho que obviamente supere pero por margen gigantesco la campaña de Donald Trump y esto obviamente nos va a decir mucho a nosotros acerca de la influencia política que tienen todos estos organismos financieros bancos compañías tecnológicas que le han dado su apoyo total a la candidata Kamala Harris en estas elecciones y aparte obviamente teniendo en cuenta el apoyo de los medios de comunicación en estas elecciones ya que el partido demócrata cuenta con el 90% de los medios tradicionales online más el apoyo de más o menos el 90% de las celebridades de Hollywood veamos esta noción esta noticia el fondo Blackstone y George Soros financian a Kamala Harris con más de 100 millones de dólares para su campaña mil millones en total y después se van a quejar de Elon Musk que ha donado 75 millones de dólares ¿por qué no dice lo mismo de George Soros? los demócratas tienen el 90% de los medios hegemónicos el 90% de las estrellas de Hollywood y un número masivo de organizadores en el terreno ¿no es cierto? y el afán yo creo para conquistar el poder por medio de los medios es tal que en abril de este año el mismo Soros se convirtió en el mayor accionista de Audacity la segunda compañía de radio más grande de Estados Unidos que estaba en quiebra y así él inmediatamente se volvió endueño de 230 estaciones de radio y va por más obviamente para la campaña electoral por medio también de emisoras latinas esto es importantísimo para tener encuesta así que queridos amigos para ir terminando para que no se haga demasiado largo este video yo creo que es importante entender que estamos ante una elección donde no solo se enfrentan dos modelos para dirigir una nación sino con relación al mundo entero también y a cada uno de nuestros países porque por un lado tenemos el modelo globalista de Kamala que ve a los Estados Unidos como una herramienta para imponer un sistema global Estados Unidos que se convierte en un títere de este sistema globalista y por otro lado tenemos a un Trump que busca la grandeza de los Estados Unidos pero no a costa de la destrucción y la guerra contra otras naciones sino a partir de la defensa de la soberanía de su propio país y también el respeto a la soberanía de otras naciones porque estamos ante un patriota que quiere a su país pero entiende que otras personas de otros países van a querer a sus países y entonces debe haber un respeto mutuo entonces esta es tal vez yo creo el enfrentamiento más claro entre el modelo patriota y soberano contra el modelo de gobernanza global y el resultado va a afectar el curso de la geopolítica mundial por lo que yo siempre digo si quieres un mundo más próspero sin guerras sin organismos globalistas que violen la soberanía de nuestros países está más que claro quién debe vencer y y y y y y y